Vamos a empezar de nuevo el test, vamos a ir viendo las preguntas que no hemos hecho Y sí, vamos a ver hasta las 11 todas las preguntas que alcancemos a ver Muy bien, continuamos entonces, tal como estábamos trabajando Continuamos entonces, vamos a ver Empezamos de nuevo hasta donde alcancemos, excelente ¿Cuál de las siguientes situaciones no tiene relación con la aparición de la fatiga? Atención A. Cortos periodos de conducción y de muy poco tráfico B. Circular con condiciones climáticas adversas C. Conducir por una vía con pavimento en mal estado D. Circular por una vía con mucho tráfico Marque la respuesta que usted considere que es correcta Como les dije, nos tuvimos que desconectar y volver a conectar Están apareciendo aquí ya Vamos a trabajar las preguntas hasta donde lleguemos Muy bien, hasta las 11 de la mañana Marque su respuesta Marque, 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 marque Ok Aquí las personas que están conectadas me dicen que No tiene relación con la fatiga Cortos periodos de conducción y de muy poco tráfico La mayoría de ustedes Y eso es correcto Excelente Esto, esta pregunta ya la vimos Ya, ya la vimos Era que otro de los efectos del alcohol en el organismo Es que la visión periférica disminuye Esto ya lo habíamos visto anteriormente Siguiente pregunta Esto no lo hemos visto Dice Las pocas horas o la mala calidad del sueño El consumo de medicamentos con efecto sedante O la monotonía al volante No afectan a todos los conductores de la misma manera Esto es A. Verdadero B. Falso Marque su respuesta Marque su respuesta Marque, marque, marque Para yo poder marcar Lo que ustedes me dicen Lo que me dice la mayoría ¿Ok? La mayoría de ustedes me dice que es la letra A Esto es verdadero Y esto es correcto Excelente En cuanto a la concentración de alcohol en la sangre De una persona que ingiere la misma cantidad A. En ocasiones diferentes ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Entre los factores La concentración de alcohol también depende del tiempo que dura la ingestión cada vez B. La concentración de alcohol depende de cuánto se come en cada ocasión C. Aunque la persona beba la misma cantidad de alcohol en cada ocasión La concentración de esta en su sangre puede ser diferente D. Si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma La concentración de alcohol en la sangre también será la misma ¿Cuál de estas es falsa? Recuerde la pregunta La pregunta nos está preguntando En cuanto a la concentración de alcohol en la sangre de una persona que ingiere la misma cantidad En ocasiones diferentes ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Hoy tengo muchas alternativas distintas Algunos me marcan la letra B Mónica me marca la D Fernando la B Eliana la A Atención ¿Cuál es falsa? Atención con la comprensión de la pregunta Hay que comprender muy bien ¿Qué es lo que se nos está preguntando? Muy bien Darling, D Vamos a ver La mayoría me marca la letra D Vamos a ver ¿Cuál será? Y fíjense que la letra D era la correcta ¿Por qué? Porque está falsa Dice Si la cantidad de alcohol ingerida en cada ocasión es exactamente la misma ¿Ok? La concentración de alcohol en la sangre también va a ser la misma Y eso no es así Porque también depende de cuánto haya comido esa persona A lo mejor la primera vez no tenía alimento ingerido Lo que provoca que la concentración de alcohol sea mayor ¿Ok? En cambio, la segunda vez consumió lo mismo Pero había comido más Por lo tanto, la concentración de alcohol es menor Por lo tanto, esa es la falsa Mucha atención Siguiente pregunta ¿Qué efectos producen los psicofármacos para los trastornos mentales? Depresión, ansiedad, esquizofrenia, etc. ¿Relajantes? A. Mareo, somnoliencia, fatiga Aumento en el tiempo de reacción B. Nerviosismo o depresión C. Alteración de las capacidades psicomotrices y de toma de decisiones Aumento en el tiempo de reacción Claramente, ¿verdad? Exacto La mayoría de ustedes me marca la letra C Y eso es Perfecto, excelente ¿Cuál de las siguientes razones Explican Que el consumo de alcohol disminuye la capacidad de reacción de un conductor? A. Atención Fíjese en lo que dice Acá dice Una letra que dice Pregunta multirespuesta Lo que significa que tenemos que marcar más de una alternativa Repito la pregunta ¿Cuál de las siguientes razones Explican que el consumo de alcohol disminuye la capacidad de reacción de un conductor? A. Hace más lenta la comunicación del sistema nervioso B. Inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos C. Perturba el estado de ánimo Recuerde que puede marcar más de una alternativa en esta ocasión Excelente Excelente, muy bien A. B. C. Todas Veamos ¿Hace más lenta la comunicación del sistema nervioso? Sí Inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos? Claramente que sí Perturba el estado de ánimo Claramente que sí Y eso es correcto El tiempo que transcurre desde que usted percibe el peligro hasta que actúa Se denomina tiempo de reacción En una emergencia ¿Qué factor influye en su tiempo de reacción? Esta pregunta es del capítulo número 2 De calcular la distancia Pero está bien que salga Así podemos ir mezclando también información Ya repito la pregunta El tiempo que transcurre desde que usted percibe el estímulo hasta que actúa Se denomina tiempo de reacción En una emergencia ¿Qué factor influye en su tiempo de reacción? A. La velocidad de su vehículo B. Su estado de salud C. Del estado de los frenos Marque Reacción Velocidad de su vehículo Me dice la mayoría de ustedes Y era incorrecta Fíjese que su estado de salud es lo correcto Veamos la explicación del porqué El tiempo varía en función del estado psicofísico del conductor Nunca por la velocidad Ni por el estado de la vía El tiempo medio de reacción de un conductor Es aproximadamente de un segundo Desde que yo veo el estímulo Hasta que comienzo a apretar el freno Eso pasa en un segundo ¿Pero por qué puede variar? Puede variar principalmente por la edad Se dice que a las personas más mayores También les cuesta más reaccionar Una persona que va con un estado de salud importante Imagínate una persona que va agripada Que va con fiebre Que va con tos Que está súper enfermo O enferma Claramente que su tiempo de reacción Va a ser mucho menor No tiene que ver con la velocidad Por lo menos en este caso Muy bien Así que que no se nos olvide La ley Emilia Sanciona con cárcel efectiva De al menos un año A los conductores que han estado en ebriedad Que en estado de ebriedad Generen lesiones gravísimas O la muerte de terceros Esto es A Verdadero B Falso La mayoría de ustedes me dice la letra A Y eso es correcto Siempre recuerden que la ley Emilia Sanciona con penas de cárcel La ley Tolerancia Cero Es la que sanciona con tiempos de suspensión de licencia La ley Emilia Siempre va a sancionar con penas de cárcel Y solamente en estado de ebriedad Muy bien Al conducir en viajes largos De dos horas O doscientos kilómetros De conducción Descanse como mínimo A Dos horas B Una hora C Veinte o treinta minutos Muy bien La mayoría de ustedes me marca la letra C Veinte o treinta minutos Y eso es correcto Dormir más que eso Descansar más que eso Puede provocar la somnoliencia Y la relajación excesiva Para la conducción Por lo tanto Si usted va a hacer un viaje largo Tiene que ser solamente entre veinte a treinta minutos ¿Cuál afirmación es falsa Con respecto al alcohol y la conducción? A Está prohibido consumir alcohol Al interior de un vehículo motorizado B Está prohibido conducir un vehículo Encontrándose en condiciones físicas Y psíquicas deficientes C Una persona que se encuentra en estado de ebriedad Cuando presenta una concentración igual O superior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre ¿Cuál es la falsa? Letra C Letra C Letra C Vamos a ver Y eso es correcto Recuerde que una persona Se encuentra en estado de ebriedad Si es que presenta De 0,8 o más Gramos por mil de alcohol en la sangre No 0,3 Muy bien Esto ya Esta ya la habíamos visto anteriormente ¿Cuál es la cualidad de un individuo? Denotan que ha alcanzado un alto grado de madurez personal A Mantiene su vehículo en muy buen estado B Tiene buen conocimiento de las normas que regulan el tránsito C No sobreestima sus habilidades Tiene buen conocimiento de sí mismo Muy bien Letra C No sobreestima sus habilidades Claramente que eso es correcto Siguiente pregunta Si usted ingiere bebidas alcohólicas Debe saber Que como norma general Sus efectos negativos para la conducción Alcanzan su punto máximo A Aproximadamente a la hora de haberlas ingerido B Inmediatamente C A la media hora de haberlas ingerido D A las dos horas y media de haberlas ingerido Más o menos Vamos a ver ¿Qué me dicen ustedes? Tenemos Harta respuesta A ver La mayoría ¿Qué me marca? La mayoría me marca la letra A A o D Me dice Sergio A A Mira la mayoría me marca la letra A Vamos a ver Yo voy a marcar lo que me marca la mayoría Vamos a ver Y eso es correcto Excelente Vamos a ver un poco la explicación A ver si no Nos carga el Estamos con internet un poco lento El alcohol Se detecta en la sangre Cinco minutos de haber Después de haberla ingerido El organismo En el organismo La tasa de alcoholemia aumenta muy rápido Hasta llegar a su nivel máximo El que se alcanza en un promedio Atención A la hora Después de haber tomado Bien Por lo tanto Ahí está la respuesta Bajo las drogas A Se puede presentar un comportamiento impulsivo y agresivo B Se mejora la visión C Se percibe mejor el tiempo y el espacio Perfecto Letra A Y eso es correcto Excelente Esta también la alcanzamos a ver en la primera parte En nuestro país A partir de qué medida se considera que la persona está bajo la influencia del alcohol A De 0,4% 0,15 gramos por litro de sangre B 0,5 gramos por litro de sangre C 0,31 gramos por litro de sangre Atención con la pregunta Bajo la influencia del alcohol No nos están preguntando en estado de ebriedad Muy bien Letra C Letra C Me dice la mayoría Y eso es correcto Excelente ¿Cuál o cuáles de las características distinguen a un conductor seguro? A Atención Atención Acá aparece lo que nos dice Pregunta multirespuesta Que usted puede marcar que usted puede marcar más de una alternativa La mayoría de ustedes me dice Marquémoslas todas Marquémoslas todas ¿Es considerado y amable? Sí ¿Conduce con prudencia? Sí ¿Conduce con buen criterio? También Es respetuoso No obstaculiza ni perturba Perfecto Veamos Y eso es correcto Excelente Mire acá Cuando una licencia de conductor es cancelada El juez podrá alcanzar la medida Cuando los Nuevamente Repito Cuando una licencia de conductor es cancelada El juez podrá alzar la medida cuando los nuevos antecedentes Permitan estimar fundadamente Que el peligro para el tránsito y la seguridad pública Que importaba en la conducción del infractor Ha desaparecido En todo caso Para ello deberán transcurrir a lo menos A 12 años B 4 años C 1 año D 2 años Muy bien Letra A Fíjense que Para que un juez pueda revocar esta medida Deberán haber pasado Por lo menos 12 años Y esta persona Durante estos 12 años Tendrá que demostrar Que su cultura O su educación vial En este caso Ha mejorado ¿Qué efectos Tiene el sueño En un conductor? A Aumenta su tiempo de reacción B Aumenta su concentración C C Aumenta su capacidad de reacción Cuando una persona tiene mucho sueño ¿Qué es lo que sucede? Muy bien Vamos a ver Aumento en el tiempo de reacción Y eso es Correcto Excelente Siguiente pregunta La ley tolerancia cero Sanciona a los conductores Que sean sorprendidos Conduciendo bajo la influencia del alcohol Con A Multas y cancelación de licencia de conductor B Multas y suspensión de licencia de conductor C Multas y presidio ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a ver Vamos a ver La mayoría de ustedes me marca la letra B Multas y suspensión de licencia de conductor Y eso es correcto ¿Ok? La cancelación se ve por otra vía La multas y presidio Recuerden que el presidio Quien determina El presidio En este caso es la ley Emilia No la ley tolerancia cero El calcular el punto Este lo vimos en el periodo anterior Dice Usted comienza a sentir cansancio en un viaje ¿Qué debería hacer? A Detenerse inmediatamente y respirar profundo B Terminar el viaje y después dormir C Detenerse y comer una gran comida D Detenerse a descansar en un lugar adecuado Dormir por lo menos unos 20 o 30 minutos de sueño Son suficientes para la mayoría de los casos Perfecto Letra D Detenerse o descansar Exactamente Y siempre el sueño O la siesta de descanso En este caso No puede ser allá Más allá de 20 o 30 minutos Muy bien ¿Cuál es el mejor consejo para una conducción segura? A No respetar los límites de velocidad B Contar siempre con el tiempo de sobra al conducir C Mantener la prisa D Tratar de conducir durante la noche en viajes laros Muy bien La mayoría de ustedes me dice Contar siempre con tiempo de sobra al conducir Y eso es correcto Después dice Un vehículo emerge sorpresivamente desde una vía lateral Situándose delante suyo Y obligándolo a frenar fuertemente ¿Qué hace usted? A Ignora el error y permanece calmado B Toca la bocina para demostrar su enojo C Lo adelanta Dejándolo atrás lo antes posible D Enciende y apaga sus luces Para manifestar su enojo ¿Qué creen ustedes que es lo más conveniente en este caso? Créanme que es súper difícil tomar una decisión Pero claramente Veamos qué nos dicen ustedes Recuerde que el libro del conductor Tiene este capítulo de convivencia vial Que justamente habla de este tema ¿Ok? Ignora el error y permanece calmado Es lo que deberíamos hacer ¿Ya? La persona que cometió esa infracción O que hizo esa acción Sin duda No le importa mucho Lo que a uno le pase en este caso O lo que uno sienta en este caso Ahora Si yo me manifiesto con violencia O con agresividad Créanme que siempre vamos a recibir lo mismo Muy bien Por lo tanto Recuerde siempre mantener una conducción segura Después dice Las personas menores de 18 años Y mayores de 65 años Les afectan con mayor intensidad los efectos de alcohol en la sangre ¿Esto es verdadero o es falso? Efectivamente Esto es verdadero Menores de 18 y mayores de 65 años Son las personas que más les afecta el alcohol en la sangre Si un conductor Que no está cansado Comienza un largo viaje por la carretera ¿Cada cuánto tiempo o kilómetros recorridos Debiera detenerse para descansar? A Cada una hora unos 200 kilómetros B Cada tres horas unos 200 kilómetros C Cada dos horas o unos 200 kilómetros Efectivamente La mayoría de ustedes me marca la letra C Y eso es correcto Excelente Cada dos horas o unos 200 kilómetros ¿Cuál de las siguientes razones Explican Que el consumo de alcohol influye negativamente en la capacidad de reacción de un conductor? A El consumo de alcohol hace más rápida las maniobras B El consumo de alcohol inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos Y perturba el estado de ánimo C El consumo de alcohol hace más rápida la comunicación en el sistema nervioso Recuerde la pregunta Que influye negativamente Muy bien Letra B Se dice que el consumo de alcohol Inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos Y perturba el estado de ánimo Y eso es correcto Usted está a punto de volver a casa Conduciendo Pero no puede encontrar los anteojos que necesita pausar para conducir ¿Qué debe hacer usted? A Encontrar una forma de llegar a casa sin manejar B Conducir a casa lentamente por calles tranquiles C Pedir prestado los anteojos a un amigo para volver conduciendo a casa D Manejar hasta su casa de noche Para que las luces lo ayuden De noche Mero Muy bien Letra A Encontrar una forma de llegar a casa Es casi lógico, ¿verdad? El mayor riesgo de conducir habiendo consumido drogas A Está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre A Las piernas B El cerebro C El corazón Sin duda Claramente Las drogas Actúan en el cerebro Súper bien Las sustancias estimulantes Café Té Bebidas energéticas Pueden resultar útiles en el momento inmediato y en algunas situaciones Sin embargo, cuando cesa su efecto Se puede producir un efecto rebote Esto es el que el sueño aparecerá repentinamente Esto es A verdadero, B falso Claramente aparece el efecto rebote Uno cree que tomando café o bebidas energéticas va a quitar el sueño o el cansancio Pero sin duda Pero sin duda cuando el efecto se quita aparece todo lo contrario Muy bien La conducción segura requiere equilibrio emocional Esto es A verdadero, B falso Claramente que requiere equilibrio emocional Eso es correcto Una persona que tiene sus Está pasando un estado de angustia O un estado emocional importante Sin duda que afecta su capacidad de concentración en la conducción Por lo tanto necesitamos un equilibrio emocional Para poder conducir de manera concentrada y de manera segura ¿Qué situación puede favorecer la aparición de fatiga al volante? A. Circular por una vía con poco tráfico B. Buena ventilación o bajas temperaturas al interior del vehículo C. Conducir de noche o en condiciones climatológicas adversas Marque, marque, marque ¿Puede aparecer la fatiga al volante? ¿Puede favorecer la aparición de fatiga al volante? Favorecer Mira, aquí tengo varias Hay gente que me marca la A Otros me marcan la C Otros me marcan la B Mira, la mayoría son letras Wow, está equilibrado entre la A y la C Equilibrado entre la A y la C O C Circular Puede favorecer la fatiga al volante Yo me la voy a jugar por circular por una vía con poco tráfico Conducir de noche o en condiciones climatológicas adversas Vamos a ver la letra C Y eso es correcto, los que marcaron la letra C Si es correcto, claramente puede favorecer la fatiga al volante Conducir de noche condiciones climatológicas adversas Que produce un poco de estrés, fatiga, etc. Se descubren con la visión A ver, se descubren las cosas con la visión A, periférica B, directa Atención con la pregunta Se descubren las cosas ¿Con qué tipo de visión? ¿Directa o periférica? Ustedes me dicen que es periférica Y eso es correcto Recuerda que la visión periférica Tiene un ángulo Es cuando nosotros vemos en un ángulo de 180 grados La visión directa Tiene que ver con ver solamente lo que está delante mío ¿Ok? Penúltima ¿El alcohol afecta a todas las personas por igual? Esta también la vimos en antes Pero vamos a verla de nuevo Sí, salvo que se haya tomado en ayunas B No Sus efectos dependen de los factores como constitución corporal La edad o el hábito de beber C Sí, cuando se ha tomado la misma cantidad Esto ya lo habíamos contestado anteriormente Y esta era la letra B Efectivamente No todas las personas les afecta por igual ¿Ok? Recuerden que también esto depende del sexo de la persona La contextura corporal, etc Y por último Conducir mucho tiempo seguido Sin descansar O descansando de forma inadecuada Es la principal causa de fatiga al volar Esto también parece que lo habíamos visto anteriormente Y esto es Efectivamente Ustedes me dicen que esto es verdadero Y esto es correcto Corregir el examen Nos faltan estas Ah, esta no la habíamos vista A ver Atención con esta pregunta El auto azul Circula a 70 km por hora Y el rojo a 90 km por hora ¿Dónde es más probable Que sus conductores Estimen el punto que se producirá En el encuentro de ambos vehículos? Veamos A El conductor del auto azul Estima que dicho punto será el 3 El que se ve en la imagen El conductor del auto rojo Estima que dicho punto será el 3 El conductor del auto azul Estima que dicho punto será el 1 El conductor del auto rojo Estima que dicho punto será el 2 es multirrespuesta claramente A y B A y B veamos correcto excelente vamos a ver entonces y nos falta tomar gracias desecharle desconfiar de ella eso fue lo que marcamos anteriormente y la veintiuno para que veamos el resultado del examen esto era verdadero y esto era ok veamos el resultado del examen que acabamos de hacer ahora de el individuo en el tránsito felicidades has superado el test con un fallo sobre el total de treinta y cinco preguntas muy bien hemos llegado al final ya de este videotest ahora viene Mauricio se conecta a Mauricio para poder explicarles este capítulo del individuo en el tránsito nos vemos en otra oportunidad tuvimos un pequeño inconveniente al comenzar pero pudimos hacer algunas preguntas y por supuesto visualizar y comprender algunas preguntas de examen ok ha sido un placer poder acompañarnos nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan excelente día nos vemos chao chao y que